Bueno, era particular ver a Suárez con la camiseta del Barcelona jugando al fútbol cuando muchos suponían que tenía un año largo, por lo menos, en su pensión. Sí, bueno, hace un rato nomás fue presentado para... de modo oficial, digámoslo, porque lo que fue en el día de ayer fue presentada la plantilla ante su gente. Ahora fue presentado con su casaca, con la número 9. Luis Suárez va a estar ligado al FC Barcelona y la sonrisa de oreja a oreja del pistolero, que la verdad es un jugador fuera de serie. Si te gusta el fútbol, realmente. Ayer, por ejemplo, cuando observábamos el encuentro y veías que estaba Luis Suárez sentado en el banco, ¿te lo imaginás con Neymar y con Messi? Decís, qué sueño este Barcelona, realmente.